¿Qué más amiguitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a hablar del grindeo de ligas, de cómo vas a llegar a hacer SBCs gratis o casi gratis, y básicamente poder craftear cualquier carta. Es un proceso un poco de paciencia, se podría decir, pero quiero tratar de hacer este video lo más corto posible, resumiendo todo, porque hay videos de 10, 15, 20, 40 minutos explicándolo. Siento que puedo tratar de condensarlo en 8 o 10 minutos, y en últimas, si hay alguna duda, sacamos otro video solucionando esas dudas. Así que, sin más preámbulos, les recuerdo que abajo en la descripción está el link de Marocoins para que compren sus monedas 100% libres de ban, está también el link del club de traído Solo Profit para que se unan y hagan muchas monedas. Esta semana nos fue muy bien con los RTTKs, RTTFs, digámoslo así, con las cartas nuevas. Y también está el link de nuestros amigos de Bounty Hunters para que ustedes aprovechen, utilicen el código promocional que también está abajo, para que abran sus loot boxes. Y ahora sí, arranquemos con el video, y la parte más fácil va a ser desde la web app. Yo recomiendo para este, en particular, para esto, Paletools. Ahorita voy a explicar por qué, de nuevo, ustedes saben que con el código MARO obtienen descuento en NOKA, y el NOKA Premium también es muy bueno, pero es que el Paletools tiene una cosita que me gusta mucho, y es lo del duplicado, te lo pone de otro color. Eso nos va a servir mucho para los SBCs. Entonces, activamos nuestro Paletools, abajo les dejo el link en la descripción por si no conocen Paletools. Y bueno, y aparte que te guarda como favorito los que tienes realmente favoritos, los SBCs. Entonces, no te toca estarlo quitando o algo por el estilo, ¿listo? Entonces, ¿qué es el grindeo de ligas? El grindeo de ligas es un método en el que vas a hacer, básicamente, ¿cierto? Grindear, como su palabra lo dice, los SBCs de ligas. ¿Por qué? Porque estos SBCs te van a dar sobres intransferibles y transferibles. Las cartas transferibles, ahorita explico si las vendes o no. Las intransferibles, obviamente, las guardas para seguir haciendo más SBCs. ¿Cuál es el, digamos, fondo de esto? Y es que vas a poder tener las suficientes cartas en tu club, ¿cierto? Medias y demás. ¿Qué por qué? Uy, salió un Origi. Bueno, pues voy y me hago un Origi. ¿Qué es tener una media 85? Fácil. Se consigue en un día menos. ¿Qué es tener un 83 con un IF y con un jugador del Liverpool? Fácil. Digamos que puede que tengas que comprar uno o dos jugadores, pero no es nada del otro mundo. También, inclusive, se pueden craftear hasta íconos, por si de casualidad quieres. No sé, de todo a Zidane. Obviamente, no quiere decir que lo craftese en un día. Es un método un poquito más de paciencia y un poquito más de tiempo. Pero poco a poco puedes ir crafteándola. Ok, pues en una plantilla 89, no sé, tengas que comprar uno o dos jugadores. Pero es preferible gastar 100.000 monedas para sacar un Zidane a gastar un millón y medio de monedas o lo que sea que valga. ¿Cierto? Entonces, teniendo eso en cuenta, es que hasta el mismo Neymar te lo puedes craftear. Yo me estoy crafteando en este momento a... Lo tenía por acá, a Ben Yeder. Me lo estoy crafteando tranquilamente. Esta plantilla, la más cara, la saqué toda del crafteo. Y ahí solamente tengo por ahí un Lewandowski. Me salió un Sterling de 90. Imagínense. Delif. Entonces lo utilicé en esa plantilla. Tengo por ahí un Lewandowski que voy a utilizar en esta otra, que solamente pide medio 85. Y así sucesivamente vas consiguiendo todo relativamente gratis. Pero el secreto entonces está en saber cómo comenzar. Yo creo que gracias a Zagasa, un moderador y un seguidor de hace muchos años, él hizo una guía en mi VIP. Y entonces, pues obviamente ahí fuimos entendiendo mucho más cómo estaba funcionando este año. Y él lo divide en que hay tres partes principales. El que tenga más de 500k, el que tenga menos de 500k y el que tenga más de un millón. Si tú tienes menos de 500k, la recomendación es comenzar desde el Bronze Pack Method. Si no saben qué es el Bronze Pack Method, pues en mi canal tengo muchos videos explicándolo. Porque de esa forma vas acumulando y acumulando y acumulando más jugadores. Precisamente para que te sea un poquito más fácil hacer las mejoras de plata, la reciclada, etc. Si tienes más de 500k, puedes comenzar de una vez a hacer los SBCs. Lo único es que vas a tener que poner a vender las cosas que te salgan. Para ir recuperando las monedas que vas invirtiendo. Y si tienes más de un millón y no tienes afán en tener las monedas, entre comillas, de vuelta. No tienes afán en vender todo ahí mismo, sino que cuando suban, los vendes. Hay personas que venden hasta los contratos que les salen. Yo no sé cuántos contratos tenga. Llevo como 3 o 4 días, digamos, juiciosos haciendo esto. Pero tiene muchos contratos y vas a tener muchos intransferibles también. Así que el fin de semana en FUT Champions puedes poner a vender los transferibles. Cada 100 contratos son 20 mil monedas. Eso es una liga que vas a grandear. Son 5 sobres en los que te puede salir algo. Una cosa importante. Este método no es como tal para hacer profit. Puede que hagas, porque puede que te salga una carta tocha intransferible, ¿cierto? Pero realmente es más para tener, para llenar tu club, hacer SBCs, abrir sobres. Y que quiten uno de esos sobres a que es algo de la promoción. No sé, imagínate ahorita para quien un llorente tiene 800K al bolsillo. Bueno, pues no sé, porque le acabas de meter gol a United, pero bueno. Entonces, pues es una combinación de todos estos factores. ¿Cuál es mi recomendación? Hay ciertas ligas que son más económicas que otras. ¿Cierto? Ya les voy a mostrar una lista de esto. Entonces, hay este SBC que lo hizo Praetorian 86 en Twitter. Este SBC, no, perdón. Este SBC, este Sheets. Que básicamente te dice o te recomienda los que mejor están en este momento. Usualmente, pues, si haces una liga china, la liga china vale, mira, 15.000, 16.000 monedas. Y en valor de sobres te da casi 50.000. Obvio, no todos los sobres son transferibles, pero no importa. Es que a mí me salió ayer en la liga china un Sergio Ramos. O sea, son 30.000 monedas que me aborré y solo gasté 15.000. Así que me gané, entre comillas, 14.000 crafteando a Ben Yedder. ¿Cierto? La liga es raro verlo por acá. Porque la liga a veces es cara. Depende de muchos factores. La liga mexicana también, pues, es buena. Pero a mí me gusta sobre todo recomendar mucho la Libertadores para comenzar el grindeo. Me tocaría revisar si en este momento está cara a la Libertadores. Sería lo único. Pero si no pueden comenzar por la liga china. Si quieren, de casualidad, acá también digamos que una persona que se llama Minifood en Twitter tiene esta, ¿cómo se llama? Esta guía, digamos, de cómo hacer la liga china. Entonces, el primer segmento. Comprar una carta en su posición con mínimo media 56. 200 monedas por carta. Segundo segmento. Utilizar al Shanghai Shenhua. Obviamente, como esta guía se volvió popular, el Shanghai Shenhua puede que no sea el mejor equipo. Pueden encontrar otros. Yo lo sigo utilizando porque me da pereza encontrar otro. Pero pueden encontrar otro. Tercero. Compren a Oscar y a Bacambo y el resto solo jugadores de más de 60 y un raro. Listo. Cuarto segmento. Compren a Oscar, Bacambo y Moy. Y después dos o tres platas. Y el resto, perdón, bronces de más de 60. Entonces, acá es cuando yo digo que me gusta el Paletools. Por ejemplo, si fuéramos a hacer la liga china, digamos que fuéramos a hacer el segmento más caro. La instrucción que dicen es, compre a Oscar, Bacambo y Moy, dos o tres platas y el resto de 60. Listo. Entonces, uno viene acá rápidamente, digamos, compre a Oscar, Bacambo y Moy. O sea, realmente eso pues no tengo por qué aburrirlos con esa bobada. Pero lo importante que les quería mostrar acá es que cuando ustedes vayan a comprar por media, ¿cierto? Como les dice acá que compren de más de 60 al menos. Ustedes ponen acá más 60 en el Paletools, ¿cierto? Y ahí ya van a poder comenzar a comprar, no sé, los jugadores de más de media 60. Digamos, en este momento quiere decir que no hay ninguno a menos de 250 monedas. Pero acá me encontré este, Tim. Y aparte es un jugador raro. Listo, ya tengo uno. Uy, otro de media 61. Perfecto. Como tengo la ventaja de tener el Paletools, compro, ¿cierto? Solamente oprimiendo un botón, muy sencillo. Y mando al club oprimiendo el C, ¿cierto? Que es lo de enviar al club. Entonces, teniéndose en cuenta, necesito comprar un par de platas más. Lo voy a hacer inclusive acá rápido, pues como para que no se... No, no, no digan después que no les avisamos. Vean acá dos centrales, perfecto. Delantero no voy a comprar porque tengo a Bacambo. Entonces, la forma más fácil de hacer esto siempre va a ser por medio de... De la web app. Es mucho más rápido. Vean lo que yo les decía. Vean, yo ya tengo un Bacambo en el club. Y por eso me sale así como en opaco. Eso quiere decir que yo no me tengo que preocupar por comprar a Bacambo. Entonces, por eso les decía que el Palet es útil en especial para este grindeo. Porque, pues, te ayuda sabiendo si ya tienes o no un jugador en el club. Vamos a comprar a Moy. Listo. Ahora, un consejo muy rápido. Cuando ustedes vuelven SBC, como ya lo tienen en favoritos, van a la Liga China, van al SBC que estaban haciendo. Y utilicen el Squad Builder. Él automáticamente les pone la Liga China. Ustedes ponen Build y así ya les va llenando las cosas que tienen. Vean, yo tengo por acá otro delantero. Me hace entonces... ¿Qué me hace falta acá? Un arquero, un lateral y un LM. Listo. Entonces, venemos acá. Sabemos que la Liga China tiene que ser de más de 60. Realmente no tiene que ser gran cosa. Necesitamos solo un arquero. Que no tenemos. Entonces, acá, posición arquero. Compramos por, no sé, 300 monedas. Que valga. Listo. Ahí estuvo. Perfecto el arquero. Después está un lateral que nos hacía falta. Perfecto. Ya lo compramos. Si se dan cuenta, solo me están saliendo las cosas de más de media 60. ¿Cierto? Entonces, eso me evita a veces tener que comprar muchas cosas. O sea, me evita tener que mirar muchas cosas. Y compramos este último. Volvemos al SBC. Liga China. Ta, ta, ta. Utilizar Squad Builder. Construir. Y listo. De esta manera ya lo completé. ¿Cierto? O sea, ya todo estuvo. Súper sencillo. Siguiendo las instrucciones. Entonces, Submit. Y ya tengo mi sobre. Lo voy a abrir por cuestión. O sea, a mí me gusta esperar los cinco sobres y abrirlo y demás. Pero es como para que vean. Oh, no. Mentiras. Igual este sobre es intransferible. Pero entonces, ¿qué es lo que les quiero explicar? ¿Cuándo deben vender? ¿Y cuándo no deben vender? Entonces, si un jugador es. Si ustedes tienen jugadores plata. De alguna liga de las que tiene SBC. No lo vendan porque eventualmente lo van a utilizar. ¿Listo? Si es de otra liga, no importa. Véndanlo. O mandenlo en mejora de oro. O lo que quieran. Lo mismo con los jugadores bronce. Con los jugadores oro. Realmente a mí no me gusta tanto venderlos. Porque después digamos que yo quiera hacer una. A ver, una vez que la liga Santander ya la hice. No, bueno. Una liga Santander, digamos. La liga Santander hay dos plantillas. Que puedes llenar básicamente con jugadores de oro. Sin importar. ¿Qué te piden? Exactamente 11 jugadores de la liga Santander. Mínimo 3 raros. De media 75 y con química 80. ¿Cierto? Entonces. Digamos que. Pues obviamente sacando las cosas que valen mucho. Por así decirlo. Déjenme ver. Vean que uno más o menos con las cosas que tiene en el club. Ya va teniendo precisamente eso que está pidiendo. ¿Ven? Acá que me hace falta dos jugadores. Pues pongámonos este lateral y este central acá. Entonces. Si se dan cuenta acá ya lo completé. Gracias a que tenía guardadas cosas y demás. Obviamente este plata yo no lo voy a entregar. Un plata de la Santander es costoso. Porque es una plantilla que necesita platas. ¿Cierto? Entonces puedo poner a este casualidad. No me da la química. Tratemos de arreglar la química un poquito. Ya quedó la química. Listo. Sencillo. Listo. Otro SBC que envío. ¿Por qué? Porque las cosas que me van saliendo. Yo las puedo ir utilizando precisamente para esto. Entonces ahí ya tengo dos sobres. Y entonces después uno va viendo qué necesita cada cosa. Acá. Máximos jugadores de plata. Lo que les decía. Y digamos. No importa el equipo. Y tienen otro que es. Un jugador de club distinto. Máximo. De plata. Siete jugadores. Por eso les digo que los jugadores de plata. Son importantes guardarlos. Lo mismo va a pasar con la liga francesa. Lo mismo va a pasar con las grandes ligas. Si se dan cuenta. Van a ser unos requerimientos muy muy similares. Exacto. Exactamente. A once jugadores del mismo club. Entonces. Ahí ya entra otra cosa a la que tenemos que hablar. Si te piden a once jugadores del mismo club. Lo que recomiendo es el Frankfurt. Listo. En la Serie A. Puede ser el Torino. El Cagliari. Pero todo esto lo podemos ver en otro video. Ya cuando ustedes comiencen a sentir un poquito más el flow del grindeo de ligas. Cosas de eso sí. De una vez les digo. No vayan a utilizar ni la Roma. Ni el Leipzig. Ni el PSG. Para los que son de solo un equipo. Ni el Pachuca. Creo que tampoco el Ajax. Y demás. Hay una. Hay un SBC que no me mata a ser. Y es el de la Sudamericana. Es muy caro porque en algunos pide media. Así que ustedes pueden decir venderlo de la Sudamericana. Yo como tal los estoy guardando todos. O sea todo lo que me salga. Para ver si eventualmente lo puedo completar. El sobre no me parece malo. Es medio sobre de 50k. Puede salirte algo. Pero bueno. Entonces lo que les digo. En esos sobres que ustedes van paqueando. Les van a ir saliendo cositas. ¿Cierto? Les van a ir saliendo cositas. ¿Qué van a hacer con esas cositas que les salga? Entonces no sé. Voy a abrirme este sobre como para mozales. Este es intransferible. Pero para hacer el ejemplo. Vea un Werner. Me da 84. Me sirve para una plantillita de Ben Yed. ¿Cierto? Acá me salió un Turco. Chévere porque ese sirve para el SBC de ligas. Me salió un Bronce. Ojalá sea de la Bundesliga 1. O de la 2. Bundesliga 1. Exacto. Me sirve también para esos SBCs. Afortunadamente pues esto todo es intransferible. Pero son más cartas que tengo en el club. Para seguir con el Grindeo. Otro consejo es. Comiencen o por la China. O por la Libertadores. ¿Listo? La Libertadores. Yo digamos que llamé la C de Memoria. Entonces. Esta primera plantilla de Libertadores. Máximo Plata. Todos de un mismo club. Perdón. Todos de club diferente. ¿Realmente qué hago yo? Yo comienzo a buscar digamos en transferencias. Entonces arranco. Search Transfer Market. Entonces ya sé que es de Libertadores. ¿Cierto? Entonces. Posición. Arquero. Máximo. 300, 400 monedas. Yo comienzo buscando un poquito de platas. Como para subirle un poquito la media. Y no tener como el afán. Entonces mira. Acá. Team. Sencillo. ¿Cómo va la cosa? Mira. Por 300 monedas ya compras un portero de la Libertadores. Entonces lo importante es que te aprendas el equipo. Ok. Listo. Este es de Nacional. Pa. Pasas al siguiente. Ok. Dame ahora un lateral derecho. Listo. Lateral derecho. ¿A cuánto está? Perfecto. Dame un equipo. Ok. El equipo. Este equipo que tiene como ese escudo. No. No. ¿Qué pena? No me hacen los equipos. Pasas. Listo. Centrales. Necesitas dos. ¿Cuáles centrales? Ok. El amarillo no lo habías comprado. Puedes comprarlo. Y el de este azul tampoco lo tenías. Así que listo. Ya estuvo. Perfecto. Ahora pasa a ser lateral izquierdo. ¿Qué tenemos de lateral izquierdo? Ok. Pueden estar un poquito caros. Busquemos ahora platas. Eh. Perdón. Bronces. No hay bronces ni siquiera. Entonces. Tenemos acá ciertas opciones. Valen. Ay. Me salí. Perdón. Tenemos acá ciertas opciones. Vamos a ver qué sale. En este caso. Pues como todos valen lo mismo. Si compramos un plata. Venimos acá. Este es equipo. No lo tengo. Listo. Perfecto. Vamos ahora. La formación es una 4. Creo que es 4. 3. 3. Pero no me acuerdo exactamente como del orden. 4. Listo. Con un MCD y 2 MCs. La química. Me parece que es importante de una vez tenerla. No me parece tan grave de una vez comprar a los jugadores con la química necesaria. Mira. Este equipo no lo tengo. Perfecto. Ahora necesito 2 MCs. Listo. Dame 2 MCs. Este equipo no lo tengo. Y curiosamente ya tengo ese del Racing. Así que voy a utilizar ese del Racing que tengo en el club. Ya solo me harían falta 2 jugadores. Acá un extremo derecho. Extremo derecho. Listo. De River. Yo sé que no tengo uno de River. Le hace falta un extremo izquierdo. Extremo izquierdo. Voy a ver. Como se dan cuenta. Puede que plata esté un poquito más caro. Lamentablemente no hay nada más barato. Este equipo yo sé que no lo tengo. Perfecto. Y ahora un delantero. Un delantero. Dame un delantero. El más barato. Por favor. De Nacional. No porque de Nacional. Compre el portero. Esa U tengo. Creo que este Mejía me serviría. Me serviría este. Digamos que por media. 62 de boca. Perfecto. Listo. Vengo a CBC. Conmevo Libertadores. Y le doy. Usar el Squad Builder. Le quito acá este filtro. Porque si no. No sirve. Y ahí sí. Construir. Acá verifico que lo que esté haciendo. Si esté correcto. Digamos. Yo no necesito entregar un oro. Ahí. Como yo tenía algunas cositas en el club. Obviamente ya me las comenzó a utilizar. Pero. Creo que ya estuvo. Estos sí son los que compramos. Tal vez el lateral izquierdo. Sí. Creo que esto fue lo que compramos. Si no. Pues igual ahí está. Estoy revisando. Es que no me esté pasando mucho por la media. Tampoco. Porque no aguanto entregar algo que no sea. Y listo. Entregar. Si ven lo rápido y sencillo que se hace una plantilla. Entonces ahora. La otra dice. Conmevo Libertadores. 11 jugadores del mismo club. ¿Qué club les recomiendo? Cerro Porteño. Olimpia. Junior. América de Cali. Independiente del Valle. Esporting Cristal. Y Universidad Católica. Esos serían los que recomiendo. Y ya estos otros es. Lo que les digo. Encontrar una solución. Así como este. Minifood. Minifood tiene varias soluciones. Para que se metan al perfil de él en Twitter. Tiene varias soluciones. Digamos. Libertadores. ¿Cómo va a ser el segmento rápido? Entonces. El primer segmento. Bueno. Si hacen todo por puja. Se ahorran mucha plata. Pero pues a mí me aprecia por puja. Segundo segmento. Ahí les pone. Digamos. Los mejores para utilizar. Tercer segmento. Un arquero plata. De 250. Los mediocampistas. Y defensas. De 350. Utiliza Salvio. Que es oro. 650. Un delantero. Ta ta ta. Así. Lo mismo que hicimos para la Liga China. Si se dan cuenta. Funciona. Y funciona bastante bien. Ahí donde ven. Esto es un sobre más. Que ya tengo acá. Listo para abrir. Entonces. La verdad. No me quiero extender más que esto. Porque ya hice un video. Como de 18 minutos. Y decía que quería hacer uno de 10. Pero es que hay muchas cosas que ir hablando. Si les gustó el video. Rompan la de likes. Si tienen dudas. Vayan a mis directos. Y si tienen dudas. Escríbanlo en los comentarios. Y yo saco un video más. Respondiendo a esas dudas. Les mando un abrazo a todos. Y chao chao perritos.